Nuestro mutante de las garras de Adamantium, Wolverine es uno de los personajes más queridos por los fans, y siendo este también uno de los más famosos de los X-Men, por eso es momento de que conozcas en este video todo lo que tienes que saber acerca de nuestro querido Logan, así que empecemos. Wolverine apareció por primera vez en un cómic de Hulk, siendo este en un principio un rival del personaje, el increíble Hulk número 180 de octubre de 1974, Wolverine fue creado por Lane Wayne, John Romita y Herb Triumph, su verdadero nombre es James Hoaglet, y después se unió a los X-Men en el año 1975, encontrando la familia que nunca tuvo y conociendo la mujer que siempre amaría, Jean Grey. Originalmente sus garras eran un accesorio de su traje, y su único poder era su factor de regeneración, pero con los años eso fue cambiando con el desarrollo del personaje. En un principio cuando crearon al personaje pensaron en ponerle por un momento el nombre de Capitán Canadá, por su origen canadiense, pero su creador, Lane Wayne, después pensó que sería un nombre muy estúpido para él, entonces decidieron dejarle el nombre de Wolverine por el animal en que se habían inspirado en su creación, el cual fue un glotón, glotón significa Wolverine en inglés, y es un mamífero de la familia Los Tejones, que es carnívoro, fornívoro y musculoso, que puede encontrarse al norte de los bosques de Canadá o de Europa. Wolverine aparte de ser un miembro de los X-Men también ha sido equipo de X-Factor, X-Force, los Vengadores, los Nuevos Vengadores, los Nuevos Cuatro Fantásticos, los Defensores, S.H.I.E.L.D. y hasta ha sido un jinete de Apocalipsis. El origen de Wolverine fue un misterio por casi 26 años, hasta que supimos en los cómics que él nació a mediados del siglo XIX, siendo desde muy pequeño un niño muy enfermizo hasta que se le desarrollaron sus poderes. Parte de esta historia nos la pudieron contar en X-Men Origins Wolverine con la excepción de Dientes de Sable, porque en los cómics Dientes de Sable no es su hermano, mientras que en la película sí. Posteriormente nos fueron contando toda su trayectoria. Él participó en la Segunda Guerra Mundial, donde conoció al Capitán América, en la Guerra Española, en la de Corea, en la de Vietnam, entre otras. Hasta someterse al experimento del arma X donde convirtieron sus huesos en adamantium, organizado por William Stryker. Wolverine también tiene un hijo bisexual llamado Dekin, que lo tuvo con una mujer japonesa llamada Itsu. Dekin heredó el mismo poder regenerativo de su padre. Además, también posee dos garras, poderes psíquicos, ágiles sentidos y es inmune a la telepatía. También, en una realidad alternativa, Wolverine tuvo una hija con Electra llamada Reina Logan, conocida también como Wild Thing, heredando también los mismos poderes de su padre, pero sus garras son dagas psicónicas como las de Psylocke. Adicionalmente, como muchos saben, Wolverine tiene un clon femenino llamada Laura Kinney, conocida mejor como X-23, pero de ella prometo hablar más en un próximo video. En dado momento, Magneto lo quitó Wolverine todo el adamantium de su cuerpo. Esto sucedió en el cómic crossover Fatal Attractions número 25, cuando en una gran batalla, Magneto absorbió todo el metal de Logan desde los poros de su piel. Esto tuvo consecuencias, haciendo que Logan tuviera una regresión, convirtiéndose ahora en toda una bestia agresiva, ya que con el adamantium que tenía en su cuerpo, hacía que Logan no alcanzara el máximo de sus poderes. En los inicios de los años 90, el director James Cameron, conocido por dirigir películas como Terminator 1 y 2, Titanic, Avatar, entre otras, tuvo la idea de hacer la primera película de Logan individual. Luego de varias reuniones con Stanley, el proyecto nunca terminó de concretarse, y se tenía pensado que el actor que interpretaría a Wolverine sería Bob Hopkins, conocido por su papel en Mario Bros. y quien engañó a Roger Rabbit. Una idea bastante descabellada, ¿no? En un principio, cuando se estrenaría la primera película de X-Men, Hugh Jackman no fue el candidato principal. Antes de él, pensaron en actores como Russell Crowe y Doug Gray Scott para el papel de Wolverine. En el caso de Russell Crowe, rechazó el papel y le recomendó a Bridgen Singer que eligieran a Jackman para ser Wolverine, que por cierto, Jackman se unió al elenco muy poco antes de empezar el rodaje. En cuanto a Doug Gray Scott, se le hizo imposible en su agenda ya que estaba comprometido con la película de Misión Imposible 2. Hugh Jackman ha interpretado a Wolverine nueve veces, y tiene el récord por interpretar a un mismo personaje de cómic por casi 20 años, dejando atrás a Robert Downey Jr. con Iron Man y a Christopher Reeve con Superman, entre otros. Adicionalmente, en una entrevista hace años, Jackman confesó que si fuera por él, interpretaría a Wolverine hasta el día de su muerte. Pero claro, esto no lo decide él, lo decide Fox. Y personalmente pienso que no me imagino a nadie más interpretando a Wolverine que no sea Hugh Jackman. Él es Wolverine. Y bueno amigos, esto es todo lo que tienen que saber sobre Wolverine. Y si están viendo este video en futuro no muy lejano, díganme que tal les pareció la película de Logan. Además, si les gustó este video, les recuerdo darle like, compartirlo y suscribirse al canal si todavía no están suscritos. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima. Gracias.